Hola chicos y muy buenas, hoy os traigo una review nueva y hablaremos sobre audio. Bien, como ya sabes, yo trabajando con vídeo y fotografía en eventos sociales, necesito grabar el audio también. Pero lo que ves en Youtube suele ser este micrófono. Este micrófono que se me ha torcido un poquito, es un micrófono de Sony, creo que era SM no sé qué. Mucha gente me ha preguntado de este micro, mucha gente me ha preguntado con qué micro grabo mis vídeos. Pero bueno, hay algo muy importante porque tenemos que diferenciar los micrófonos para entender para qué sirven. Aunque tengo un vídeo bastante antiguo sobre esto, te recomiendo echarle un vistazo porque ahí entro en más detalles específicos, lo tienes por aquí arriba. Este micrófono es perfecto para situaciones controladas. ¿Qué son las situaciones controladas? Una situación controlada es como en la que estoy yo. Tengo las luces colocadas, tengo todo hecho. Es mi estudio de trabajo. Es el sitio donde yo grabo vídeos. Yo tengo control total sobre el audio y el vídeo. Entonces puedo grabar con este micrófono que está muy cerca de mi boca y graba el audio perfectamente. La gente me pregunta con qué micrófono grabo y cómo grabo mis audios, los audios para mis vídeos porque se escuchan bien. Vale, lo grabo con este. Pero luego hay una situación que es el caso de estar grabando en una situación no controlada. Una situación no controlada es cuando estás en un espacio de trabajo que no es el tuyo, no es tu casa, no es un estudio preparado para grabarlo todo bien. Si estás en una boda, en un bautizo, cubriendo un evento social de cualquier tipo o si eres youtuber y vas con la cámara de esta forma por la calle grabándote en plan selfie, el problema que tienes es que no puedes andar con este micrófono. Por muy bueno que sea y muy práctico que sea, no es nada práctico andar por la calle y grabarte con este micrófono porque o tienes que tener un cable o si no tienes que tener una grabadora como esta, ¿vale? Con la cual puedes grabarlo por separado. Pero claro, si lo grabas por separado, luego tienes que juntar el vídeo, o sea, sincronizar el audio de la grabadora con el audio de la cámara en el ordenador. Y claro, si es un vlog y tienes 50 clips, tienes que sincronizarlo. Todo es una locura, tío, es una locura. Por lo cual, aquí viene el audio, el vídeo mic go de Rode. Bien, la verdad es que tampoco tiene mucha cosa por dentro. Lo abrimos y este es el micro. Lo conectamos por aquí en nuestra cámara. Es un micrófono de ambiente, pero direccional. ¿Por qué direccional? ¿Qué significa direccional? Pues direccional significa que por su forma y su diseño, este micrófono lo que hace es evitar todo tipo de ruido, ¿de acuerdo? Grabando todo el audio, tanto de los lados como lo que tiene enfrente, pero de forma graduada. O dicho de otra forma, cuando está grabando, graba por los dos lados, pero muy, o sea, con un volumen muy bajo y lo que hace es grabar con un volumen mucho más alto lo que está enfrente. De forma que cuando tú lo montas en la cámara, graba de forma limpia lo que hay enfrente, evitando todo el ruido alrededor. Por ponerte un ejemplo. Yo para mi canal personal, pues muchas veces grabo videos en la calle y en la calle pues hay coches, hay otra gente pasando, hay muchos ruidos que molestan cuando se graban. Por lo cual, yo podría ir caminando de esta forma y sé que este micrófono me graba a mí y sí graba el ambiente, pero queda como ambiente y no molesta. No molesta. Es más, la primera vez cuando lo probé estaba gritando porque pensaba que no se va a grabar bien el audio, que no va a destacar bien mi voz y resulta que lo hizo genial. Entonces, aparte de esto por su construcción, no sé si lo estás viendo bien, lo que está pasando es que esta cosita roja lo que hace es suavizar todo tipo de movimiento y vibraciones. De esta forma, si tú tienes la cámara en mano y estás caminando, pues las vibraciones no van a afectar al audio o si tocas la cámara, no va a afectar el audio. Otra cosa muy buena de este micrófono, aparte de que es largo y filtra mucho mejor el sonido que hay enfrente, es que no lleva ningún tipo de pila, por lo cual no tienes que preocuparte de esto. La verdad es que es un alivio, porque mucha gente usa este tipo de micrófonos, pero con pila, como el que he mostrado en el vídeo antiguo en el que hablaba sobre micrófonos para DSLR. Entonces, todo lo que hay que hacer es conectar este cable de aquí, conectar el otro cable en la cámara y esto va grabando. Hasta tiene un pequeño hueco donde puedes meter el cable para evitar las vibraciones del mismo cable. Pero bueno, ahora me dirás, ya, vale, suena muy bien, me lo has contado muy bien, pero no noto, o sea, no sé qué diferencia hay en la vida real, o sea, necesito ver en práctica cómo funciona esto. Entonces, te diría, vale tío, ahora lo probamos. Mira, ahora mismo estoy grabando el audio de esta cámara, y el audio con mi grabadora. Entonces, lo que haré en postproducción es eliminar el audio de la cámara y dejo solo este audio, de forma que suene todo genial. Pero bueno, ahora voy a pasar al audio de la cámara. ¿Cómo me escuchas ahora? Bastante raro, ¿verdad? Hay mucho más eco, mi voz no está tan clara, hay algo de ruido. Bien, ahora vamos a montar este micro y a ver qué diferencia hay. Ahora estoy grabando con el otro micrófono. Ten en cuenta que en esta habitación hay bastante eco, por lo cual también viene eco de esta parte, pero aún así me estás escuchando bastante mejor, ¿verdad? Se nota mucho. Ahora, el caso en el que esto se va a notar aún más es cuando estamos en la calle, cuando hay mucho ruido de coches. Bueno, la entrevista ha sido genial, no estoy muy contento, creo que está muy bien. Ahora, que me mató. Ahora toca comer, toca comer porque tampoco he desayunado mucho para poder estar bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Ahora me estás escuchando otra vez desde la cámara. Se nota bastante diferencia, ¿verdad? El problema es que mucha gente no lo piensa, no lo ve como un problema hasta el momento en el que ve la diferencia, hasta el momento en el que nota la diferencia entre grabar con un micrófono así y grabar con el micrófono de la cámara que lo guía todo. Es malísimo. No es nada recomendable grabar video con el micrófono de la cámara, da igual la cámara que sea. Entonces, vamos a pasar otra vez al audio. Bueno, ten en cuenta que este micrófono es buenísimo para todo tipo de video, especialmente para gente que graba vlogs, pero tampoco te diría que es lo mejor en algunos casos, porque hay casos como, por ejemplo, el de ahora, que es muchísimo mejor tener el micrófono montado por aquí, un micrófono de corbata y grabarlo con una grabadora. La calidad de audio es muchísimo mejor porque siempre hay algo de eco, siempre hay alguna molestia en el ruido, en el ambiente, que no te queda perfecto el audio, a no ser que uses un micrófono como este. Pero para ambiente, para una situación no controlada, esto es lo mejor. Su precio ronda alrededor de 70, 80 euros aproximadamente en tiendas. Es posible que en internet lo puedes encontrar bastante más baratito. Y es un micrófono, es una inversión que he hecho para mi canal personal más que nada. Porque mi canal personal, como te he dicho, pues voy por la calle grabando vlogs, haciendo cosas en las que no puedo estar grabando con esta grabadora. No es nada práctico. Por lo cual, si te dedicas al video, en eventos sociales o tienes un canal de YouTube, este micrófono es súper, súper recomendable. Para más información podéis echar un vistazo a los enlaces en este video que hay en la descripción. Y aparte de eso, no os olvidéis de que tengo una lista de reproducción completa con todo tipo de reviews sobre micrófonos, objetivos, cámaras de video, de fotografía, cosas baratas, cosas caras. Echad un vistazo porque seguramente vais a encontrar muchísima información que es difícil de encontrar en internet. Nos vemos en el siguiente video, chicos, y hasta la próxima. ¡Chao!